Buen día a los amigos de Despierta Tampa Bay, mi nombre es Luis Mercado y en los estudios hoy me acompaña el doctor Julio Pousan, él es del Moffitt Cancer Center y específicamente de nuestro segmento Pregúntale al Médico y me enorgullece tenerlo porque vamos a hablar de un tema bien interesante y que tiene que ver con todos estos cambios realmente que estamos viviendo diferentes en la vida y en la tecnología. Buenos días doctor, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias. Como ya dije, vamos a hablar de un tema bien interesante y que muchas personas, yo sé amigos televidentes, se preguntan y que desconocen y tiene que ver con la cirugía robótica. ¿Me podría decir qué es la cirugía robótica? La cirugía robótica es un abordaje para abordar cualquier órgano en el cuerpo humano en el que se usa tecnología. El procedimiento realmente es la paroscopía, operando por pequeñas aberturas en vez de operar tradicionalmente en forma abierta y lo que permite la cirugía robótica es facilitar la paroscopía. Qué interesante donde hemos llegado ya hoy día con la tecnología y yo quiero que usted me diga cuáles son los beneficios de una cirugía robótica versus la cirugía tradicional. La tecnología robótica permite al cirujano tener mucho más control cuando se hace la paroscopía. Es posible ver mucho mejor utilizando magnificación y los instrumentos son muy pequeños, así que es como un relojero que trabaja con instrumentos muy delicados para hacer la cirugía más precisa. La verdad que lo dije que el tema hoy va a ser sumamente interesante. Yo sé que los amigos televidentes posiblemente se preguntan en este momento, doctor, ¿cuáles son las cirugías robóticas que se están llevando a cabo hoy día y específicamente ustedes aquí en el área de la Bahía en el Moffitt Cancer Center? Ofrecemos todo tipo de cirugía que se puede hacer por la paroscopía, utilizando la tecnología robótica en urología. Hacemos cirugía de próstata, de riñón y de vejiga. En cirugía torácica, generalmente es cirugía para pulmón y lo que se llama el mediastino, el espacio entre los pulmones. Y en ginecología, los cirujanos ginecólogos hacen cirugía de los ovarios y del útero. Y finalmente, los cirujanos generales, los cirujanos oncólogos, hacen cirugía del esófago, del intestino alto, del páncreas y del hígado. Sorprendente a donde hemos llegado hoy con la tecnología, interesante y positivo también. Gracias, doctor, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Y a ustedes, amigos televidentes, si quieren más información sobre este tema de la cirugía robótica, puede visitar nuestra página en pantalla y buscar ahí bajo Pregúntale al médico. Deseándole a todos ahora que pasen un lindo día. Hasta la próxima.